En los pasillos del edificio de Aulas Mar Caribe de la Universidad del Magdalena, ya se respira literatura, arte y cultura con el inicio de la sexta Feria Internacional del Libro de Santa Marta, Filsmar. Es una fiesta alrededor de la literatura, del arte y la cultura. Desde la parte comercial estamos muy contentos porque por primera vez en esta versión tenemos más de 65 expositores, entre librerías, distribuidores, libreros independientes, emprendedores alrededor del mundo del ecosistema del libro, que están mostrando sus catálogos y novedades editoriales. La historia y el panorama de la ciudad fue protagonista en la jornada Juegos Florales, liderada por la Asociación de Escritores del Magdalena, donde expusieron recitales y poemas en honor a los próximos 500 años de Santa Marta. Dejar un aprendizaje de lo que nosotros hacemos como escritores, es decir, la investigación, la documentación, la escritura, para que ellos si tienen en algún momento alguna motivación, pues se sientan como estimulados para que puedan tomar ese tipo de oficio. Todos tenemos algo de escritor, todos leemos constantemente y es algo que debe ser motivo para uno seguir incentivando a todas las personas, en especial a la juventud, a la niñez, mantener vigente esta pasión literaria. Los asistentes también ya comienzan a disfrutar de la franja Leeres Mi Cuento, actividad permanente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la editorial Unimagdalena, que se extenderá hasta este viernes. Historias, cuentos, canciones de la tradición oral colombiana y por supuesto muchas, pero muchas, muchas aventuras a través de un viaje maravilloso de la literatura infantil y juvenil. Así que todos los que están ahí en casa, vengan a disfrutar de esta franja de Leeres Mi Cuento. La universidad ha venido haciendo un trabajo maravilloso, o sea, a lo largo de estos años, en mantener ese, y en ir creciendo y consolidando esos espacios. La entrada a la Filsmar es totalmente gratuita en horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche. Por eso, la invitación se extiende a toda la comunidad universitaria y en general para disfrutar del evento.